El acta de acuerdo básicamente está referida a una propuesta que hizo la facultad y que generosamente tomó el municipio y el intendente decidió que nos apoyaría en esto, que está referido a los trabajos que se hacen en la facultad en los talleres de proyecto arquitectónico dentro de la facultad. Los trabajos tienen que ver con intervenciones dentro del área, del territorio del municipio, en donde la facultad se compromete a generar, digamos, a través de este trabajo con los estudiantes en este cuatrimestre, un banco de ideas que puede ser de utilidad del municipio porque atiende a la problemática propia del municipio en sus distintos aspectos. Nos acercaron distintos temas relativos a la ciudad, con el tema del medio ambiente, con el tema de elaborar proyectos o ideas, por ejemplo, para la zona del Bajo, para la zona del barrio Villa Luján y, bueno, distintos temas. Ellos tienen un banco de ideas, nosotros ese banco de ideas lo queremos transformar en un banco de proyectos. Por eso nosotros vamos a colaborar desde el municipio para que ellos lo desarrollen y para que nosotros podamos tenerlo y así de esta manera salir a gestionar los recursos que necesita el municipio para la elaboración de estos proyectos. Es importante en estos momentos de difícil situación económica que tanto las instituciones, universidad como municipalidad, trabajemos en forma conjunta y hagamos más económico, podríamos decir, toda esta situación. Por eso estamos contentos de trabajar con el decano Ramazzotti, con toda la facultad de arquitectura y también hemos visto predisposición por parte de los docentes para realizar el trabajo. Así que, bueno, muy contentos.